Evangelio del Día, junto al Padre Doni de León Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 5 al 11 En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo, y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús les dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto, y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambres, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quiere Cristo que vivamos atemorizados? No. ¿Quiere Cristo que nos hagamos líos interiores analizando cada guerra, cada revolución, cada ideología, cada peste o cada situación catastrófica del mundo? No. ¿Qué quiere Cristo? Quiere que nos dejemos de historias de terror y de futuros catastróficos, y que empecemos a vivir con entrega y con generosidad. Hay que abandonar la pasividad estéril, fruto del miedo de lo que vendrá. Somos siervos, siervos fieles del Señor, y eso es lo que nos corresponde hacer, vivir como siervos fieles, velando y trabajando, siempre entregados porque el Señor nos espera cada día. Ahí, donde están nuestras ocupaciones, donde está nuestra vida, donde están nuestros amores, ahí está el Señor esperándonos. El Señor Jesús, hoy, remueve el corazón de los discípulos que se pueden quedar perplejos ante las situaciones históricas que remueven la historia. Sin embargo, para un cristiano, esto no debe ser motivo para quedarse estático. Antes, por el contrario, debe recordar que este mundo es pasajero, y por tanto, debe empeñarse en trabajar, en dar lo mejor de sí. Porque este mundo que pasa, a pesar de que se presente con cierta solidez, el tiempo pasa, la historia pasa, las construcciones que hoy admiramos, mañana no estarán. Por tanto, Jesús nos invita a poner la mirada en alto. Trabaja hoy, trabaja bien, porque solo hoy tenemos para agradarle al Señor. El día de mañana, se lo ofrecemos a su providencia. El Señor sabrá si nos conviene un día más. Pero mientras que vivimos, hay que aprovechar el tiempo, sin agobios, dándole a cada instante de la vida aquel tono de eternidad propio de nuestra fe. Sonríe, entrégate, date a los demás sin reserva. Porque el tiempo presente posee un valor eterno. Aquí cultivas lo que se cosechará en la eternidad. Los que siembran entre lágrimas, dice el Salmo, cosecharán entre alegrías. El Señor nos acompaña. Y su compañía nos recuerda que este tramo de la historia no lo hacemos solos. A pesar de las dificultades, el Señor se encuentra con nosotros. Hoy, pidámosle a Jesús que nos ayude a mirarle. A no dejarnos desanimar, sino a poner nuestras manos en obra, de tal modo que desde el fondo de nuestra alma aparezca aquel deseo de querer que Cristo triunfe en este mundo, de que su reino se haga presente. Y por tanto, mi fidelidad es un aporte para que este reino se haga presente en toda su plenitud. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM de la Voz de María ¡Gracias!